En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el viviente, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Se acercaron a Jesús unos abuceos, que son los que niegan la resurrección, y lo abrucieron en este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después todos murieron, y luego murió la mujer. Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa si los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resucitan los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, el pasaje de la zarza, lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Hermanos y hermanas, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Y que es un viviente, es el que sigue la promesa de que el que cree en Dios, del que cree en Cristo, del que acaba de recibir el Espíritu Santo, no volverá a morir. Hoy más que nunca necesitamos el testimonio de verdaderos vivientes, junto a esta imagen del apóstol Santiago y de tantos santos, especialmente mártires, que han dado la vida, nos dan un testimonio de lo que significa ser un viviente vivo. No hablamos de ser vivaracho, no hablamos de aferrarnos a esta vida para ser vivientes. Necesitamos, hoy día más que nunca, verdaderos vivientes. Como dicen, esa señalética en inglés, wanted, se buscan vivientes. ¿Cuáles son los requisitos de los vivientes? Entonces, creer ciento por ciento en Dios, aferrar con la cruz y seguir adelante, aunque cueste. Pidámosle al Señor esos rasgos a cultivar en nuestra vida de todos los días. Oren conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Llamados a ser verdaderos vivientes, testigos de Cristo, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.